Puedo quitar el retroceso un 20 %, solo que no tengo… ¿Me puedes quitar el retraso? Eso no puedo ni… ¿Me puedes dar el retraso? He dicho el retroceso. Ah, vale. Te he entendido genuinamente. Te puedo quitar el retraso y yo ¿qué? Casi lo conseguimos, Silent 2. El retraso es perdido. Me puedes quitar el retraso. Pero no… ¿Eres capaz? ¡Por fin! ¡De verdad! ¡Cuántos años! Y, Jordote, espérate hacia aquí, anda. Hostia, hermano. Ni el de la grúa tiene tanta pachorra, eh. Mira cómo anda el hijo de puta. Como un buen ultra hijo de puta. ¿Sabes qué más rico? Hay que encima… A los vídeos estos de… ¡Eh, tío, mira esto! En sequía, acércate. ¡Eh, tío, mira esto! Acércate. Y así todo el rato. La vida con tres minutos en la cama. ¡Eh, tío, mira acércate! En la cápsula de lanzamiento, por favor. La vida con 300 de pin. ¡Eh, tío, mira acércate! Parece que lleves la polla en la pernera del pantalón, pero como andas raro con las dos piernas es como si tuvieras dos pollas, eh. ¡Eh, tío, mira acércate! Joder… Yo no quiero jugar, gracias. Acaba de ver lo que se debate hoy en el Congreso y que está a punto de que se le conozca como Cabra la culona. Qué loco. ¿Qué le pasa a Cabra el culo? ¿Quién no le pasa? Joder… Joder… Pobrecito, tío… Pobrecito, tío… Joder… Joder… Ahora solo pasa una persona, así que… A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Pero antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Valentito. Valentín. Me ha adelantado unos cuantos meses. ¡Ja, ja, ja, ja! No dejaré que el calendario defina mi vida. El Teniente Titus predice que el tirano de Colmena tiranilo se va por un corredor hacia el corredor de Titus. Tiene la tita chiquita. Eh, eh, eh. ¡Me lo tienes! Menos con el hermano Titus, eh. Eh, 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 eh. Qué poco respeto tienes por tus camaradas. Por tus pitos. ¿Se habéis fijao que el de Warhammer se llama Titus y el de Starcraft se llama Titus? Pero son parecidos. Venga, aquí hay dos escenarios, me pongo que chongo. Eh, dos balas. ¡Dos balas! ¡Dos balas! Ah, pero te has puesto ese y no el otro sniper. Me he puesto el... El láser. Claro, te he dicho que te pones el láser para que redonde para arriba, así tienes más. Pues el otro es el que recarga. Metis. Invertando el nuevo cargador. ¿Tronen la cadena? No te come que viene. ¡Tras, tángelos. ¡Despreciable! ¿Hay algo interesante, no parece? No. Un montón de mierda. El escenario que se te pone cachondo a la Tula. La verdad que está put*** el escenario. ¡La verga! ¡Hostia, Notre Dame! Comienza entiando Está como en la vida real Relájate, hombre He robado Messi, levanta el bollor Rola Pero el Imperium es sintomico El Imperium es sintomico Toma Toma Por virón Franco, te lo ha marcado ¡Mira para arriba! ¡Oye! La puta de esta de Hollywood La barandilla, hermano ¿Pueden darme la próxima vez? Pero eso significa que él es el protagonista y no tú ¡Oh, no! ¡Mi momento! Se trata de un lugar de quieto Esta mierda La mierda perdida La mierda perdida La mierda perdida La munición La cura Es un buen momento para ver ese melón ¿Cuál? El nuevo cantante de un grupo Que llevaba muchos años Yo he dado mi opinión ya en la previa Y suficiente No te leí No te leí La verdad No canta ¿Me leíste? ¿Cómo? No, no, que no te leí ¿Cómo que no me leíste? En su streaming En streaming Ah, vale Ah, perdón, perdón No canta mal Pero no encaja Sin más A mí me suda la polla Porque quiero decir A partir del tercer disco Se volvieron comerse al parque Literalmente es lo que he dicho yo Yo creo que Ya estaban un poquito Que se les iban notando los años Y que era un buen momento Aprovechando para decir Bueno, pues Hasta aquí, ¿sabes? A mí es como ni fun ni fan Y me da igual Que sea pivo A mí la canción La canción nueva Que han sacado Me parece súper genérica Pero musicalmente hablando también O sea Yo sé Los últimos discos Me acuerdo cuando sacaron El siguiente Al Minus to Midnight El que salió Cuando el Medal of Honor Oh, el Thousand Sand Qué malo Que literalmente me acuerdo Lo compré Venía digital Miré Quité las intros Y eran 20 minutos de música Sí Y dije Vale, hasta aquí Y mirá que para mí Fue mi puta adolescencia Pero fue como hasta aquí No, pues luego sacaron un par Que no son malos, eh Pero no sé No me Para mí quedó ahí El Castle of Glass ese Y el Y el otro que se llama The Warrior O algo así creo que era El que sale como un Tío así como Disparando un arco y tal Están bien Están decentes Pero hasta ahí O sea, a mí es como Ni me molesta Ni me agrada Es como Ya hacía tiempo Que me había descolgado Ya Pero lo importante es para mí En una época de mi vida Que ahí quedó Esos números no pueden igualarse Ehhh Ehhh Ese es el Franco Eh, aquí atrás Conmigo Voy Un puto muy puto Un mantip Eso es calearlo siempre Que son más cabrones que el resto Eso es Las cabezones para mí Son lo más peligrosas Ahí estamos A dormir Adolf Mir Por ejemplo Hubo un drama de la Virgen Es como Tío ¿En serio? Todo tiene un ciclo Ángel Vengador a su disposición Ciclo, ciclo, ciclo Ciclo, ciclo Buena Buena Jejeje Si explota Aquí tenéis una cura Se me da bien Bueno, eso ya está Un poquito de caramelo Un niño pongo Mi yordo ¿Qué? Estáis muy lejos Y Serpi ha ido por el otro lado Cuidado, eh, chavos Estos he estado parando un montón ¿No habéis venido por la cuna? No, quédatela, mierda Pero cójala tú, si quieres Me da igual Ah, ¿dónde la tienes? Ah, ¿hasta aquí? A huevo Medicae, medicae Ole Me he metido torfentanilo No te ha salido bien Uy, ¿esto qué es? Granada Flashbang 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 Eh ¿Qué? Te he visto, eh Ex jugador competitivo del arco iris 6 asedio ¿Se te jugó muerto, dice? Jejejeje Rainbow 6 dead ¡Está muerto! Eso porque no te gusta ir en silla de ruedas Puf No puedo pasar Hay cosas muy feas Oye, feas, tonto Ah, se rompen Ahora tienen la semilla en el medio Ah Filo da puta Ahora sí entiendo ¿El otro está para ejecutar? No sé Te veo dos tiros en el cráneo No ¿No tienes auto melee aparte de la filo espada? No, si soy nivel 3 A lo mejor su personaje no lo tiene No, no, es que hay clases que no te dejan elegir otra arma Yo por ejemplo solo tengo la espada motosierra 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 Otro Ojalá hubiese estado aquel día Ojalá hubiese grabado aquel momento Fue demasiado maravilloso Mira lo que tengo Jejejeje Un brazo ¿Una cajita? Unas balitas Inición Estarían bien Espérate una caja sorpresita Hay un puto aquí, cuidao Está matando minas Encuentren suficientes Para demoler el puente Han arreglado Ala, halalala Hostia que me ha dado Tigo te pillan mal Te pillan Ejecutando Va piña Esas altuvidezoras tienen para nada la verdad. Ya, sí. Así que había más. No, no, digo la mía. Carga explosiva. Chavales, coger una carga de estas. Tiene pinta de que son para la misión. Sí, 0 de 5. De nada, la millón. Te vendría bastante. No tengo cura. Ahí tienes. Ahí, mira. ¡El emperador provee! El emperador suministra. Bomba. Voy a ponerla de ahí. Ha cogido la bomba, pollardo. No, no ha cogido nada. Ha dejado de ser con bomba. La tienes tú, vale. Ha caído la segunda bomba. Lo ha arreglao, ¿no? Es que antes podías ejecutar, pegar dos tiros en las ejecuciones esas guapas de la pipa. No, a veces pasa que si dejas a los dos tíos con el mismo stun, se buguea y en vez de pegar cada hostia, cada bicho, pega los dos al mismo. Creo que… Hostia, la verdad que el frame es espectacular, pero creo que mi juego ha dicho que hasta aquí… No jodas, ¿en serio? Sí. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Ahí está. Ya veo Zelen en vez de Franku. Me ha crasheao, hermano, me ha crasheao. Me estás jodiendo. Tenemos que esperar otra vez. Que no, que es mentirao. Vámonos. Te veo en la oreja, ¿eh? Estaba viendo streaming así. Porque no tengo las cámaras puestas, pero mi cara seguramente ha sido un poema. Eh, cuidado, cuidado, izquierda. Mantifex. Joder, lo has movido justo, cabrón. Bueno, vale. Se ha hecho incivible. Está detrás. Venid para acá, venid para acá. Si lo tengo es en un pasillo, nada más. Coño, la cámara se fuma un porro. Ya está, GK. Venga, bofetón. Hola, qué bonito el mapa. Mira, tiene cosas. Hay una mierda. El mapa, una mierda. El mapa, muy limpio. A la batalla, una vez más. Digo, te imaginas que ha terminado el mapa. ¿Qué vas a estar esperando? ¿Qué vas a estar esperando para esto? Tienes aquí para… Ah, sí, mira, munición. Si no coges la munición… ¡Hostia, hermano! Todo mi de este es text feel. Todo. ¿Cómo? Es como un placeholder y pone text… Lo está viendo, Guillermo. Sí, sí, sí. ¿Por qué tienes tantísimos putos bugs que no tiene nadie, tío? Estos ataques los tenemos controlados, Miflores. El repetidor… Eh, colega, suelta el pollo. Te lo iba a decir, hermano. El pavo que fuma cuatro cajas cada día, eh. No, no. Esos son cinco kilos de moh con la garganta. Serpi, Serpi una cura, Serpi. Serpi una cura, Serpi. Está yendo, está yendo, está yendo. Serpi. Ya está, ya me la he pinchado en el pecho. Ay, qué rico. Esto es el tirano de Colmena, no el puente. Defiendan esta posición hasta que la unidad del mando tirano sea ejecutada. No gastes esas quejas rojas, cabrón. ¿Qué? Que no remientes a explosivos que son súper útiles, perro. ¡Atención! Esos son barrer los tralos. ¡Muestrenles a los ángeles del emperador! ¡Eh, mira! El tren de Yozan. Ha descarrilado, vaya pringado. Cuidado, hermanos. Hay tiranos de los pejados. Tres,astes, son chavales. ¡Y una horda de tetas! ¡Qué rico! ¡Jajaja! ¡Dejar que en chavales están moviéndose a interceptar! ¡Apliquen más presión! ¡Apliquen presión! ¡Apliquen presión! ¡Apretad! ¡Energia ahí! Ejecuta Tranquilo No te creas tú que le doy dos vueltas Ah, ahora entiendo lo de los rojos Comen todo lo que puedo Bayonetas Nos veremos arriba También el grupo Cuerpo a cuerpo Mantendan los ojos bien abiertos La bestia leadership Entrada pronto a su alcance visual Ostia, monidio Hay una caja grande aquí Infimune here Atención, chavales Atención ¡Hostia! El tirado de colmena ¡Hostia! No se le hace daño, chaval, no hay paris No hay paris ¡Bum, bum! Un desplazón Y hace... Y hace ¡pum! ¿No has firmeao bien? Aunque los mecánicos van a estar tristes Tú, que la gente sigue... Ahí va No, matando al tirado de colmena Se hacen mierda todos Pasa que cosa Mente de colmena Mente de colmena Mente, 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 mente Mente, mente Mente, mente Colmen, colmen Pero sigue concentrado en el repetidor Los informes confirman la valoración del teniente La cohesión enemiga sigue intacta La bestia no ha muerto todavía Oh Nuestra palabra es sagrada Hoy es el último día del mastodonte del vacío Vespasius, vespasius Podemos mantener esta posición, mis lores Les quitaremos el enjambre de encima Mientras le dan caza a esa cosa Eh, 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 eh O bueno, para vi Y ordo Tengo, tengo, otra vez Se me han quitado las vidas No tengo siempre puestas, eso es mejor No pierdan más tiempo A mí Bien Y ordo, y ordo, por favor Esperamos tres horas por el puto Zelen Y ordo, cada segundo que nos haga esperar Es un segundo más que se calienta el PC de Zelen Es verdad Sopla, Sopla, Zelen Yo tendría que haber montado una guardería Yo tendría que haberla llenado ¿Solo? Ahí está, hermano Eh, sí Ririca, Ririca 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 Lindo Pa mí Lindo Pa mí Más caja, más caja Vale, vale, vale Otra cuerda Serpi No me hace falta Menos, vale ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Toma, me he sacado para el logro! ¡No hombre! Me he sacado un puntito para el logro, chaval, es que es loco. El emperador dice que sexo y sexo tendrá… ¡El emperador! Pa' mí… Ah, ¿y ese señor? Pues ese es el papá de todos los que estamos acribillando Sí, ha venido para la guardería, ¿no? Eh, sí Ha venido ahí a... a echarnos la culpa Se está quejando un poco de que sus hijos están mermando el número Bueno, pasa que cosas, ¿no? No estáis jugando bien a los niños, ¿eh? Se te están muriendo Ha elegido otra guardería, crack Que no hubiesen elegido una bicho friendly Le pasa por coger la guardería barata, puta Uy, cabrón Un montón de liches para ejecutar adelante Voy de cabeza Tienes otro más Ya había un montón de barriles al lado Llego Tenéis uno grande a la izquierda, ¿eh? Para ejecutar también, aprovechar El que está más lejos Ya está, ya está ¡Hostia! No, es que tú lo ves en una vacación y él la ves en otra Y cuando pasa, pues al ejecutar se vuelve a la pose ¡Niños! 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 ¡Vamos tras el cheno! ¡No puede correr indefinidamente! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Seguro la cabeza, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está regustado! El emperador me ha protegido ¡Joder! ¡Ut emperador! Quiero decir, por el emperador ¡Eh! 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 Por el emperador Mira al emperador Me chimo el pito al emperador Se le falta Bien, pues No te guste el caldo ¡Ah! Le salió caldo, ¿eh? No, él ¡Atrás! 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 ¡Ayuda! ¡Y alante! ¡Por atrás está el gordo! ¡Blandito! ¡Ya está! Lo he matado Pero me he suicidado de cambio Le he puesto la opa de fusión en la boca ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Bollordo! Tanto sea por mi guardería Tenéis un blindaje aquí Atrás Mi tropis sí ¡Ejecutar! 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 Había un pequeño bache de 5 centímetros ¡SíAC! Hijo de Dios EZL, ¿podéis venir a revivirla? ¡Cada vez te mueve pero no te hace daño! Espero que la limpia a menudo Pues fui un explorador. Ah… Espero que la lim… ¡Vivo! Hasta que recibí una Xenogarra en la rodilla. ¡Toma! ¡Te he dejado sin prepucio! ¡Ay, qué puta! ¿Desde cuándo eres médico jodido? ¿Qué te va? Oh… Una cura pa' ser, tío. Aquí tenéis granadas de Fragmentation. He pillado una de fusión. No sé si hicieramos otra vez matando a uno tocho. Aquí hay de Fs normales. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tocho por tocho! ¡Hola, guapo! A ver, bueno, esto es relativo, ¿eh? Una granada. Una hoste que me he llevado. No sé dónde le ha dejado la granada. ¡Joder! No sé dónde le ha dejado la granada. ¡Joder! ¡Joder, bukake! ¡Venid un momento pa' esta zona! ¡Joder, que está migrana! ¡Venid pa' acá! Yo es que tengo un pequeño problema ese. Se llama que no me suelta. Sí, pero da igual. Tú ven pa' acá. Sí, siempre. Tío, juega en equipo, loco. ¡No! ¿Las flotas o qué? ¿Dónde está la granada, hermano? ¡No! ¡Joder! ¡Está agotando el sniper! ¡Ah, ¿pero le das o qué? ¡No! ¡Se gira el fuego! ¿Dónde está la granada? ¡Ah, pues mira! ¡Estaba justo ahí! ¡Me puta madre! ¡Hombre! ¡Gran tuyo! ¡Sí! ¡Ah, viene esa por mí! ¡Ah, sí, viene a por mí! ¡Ah, me voy! Aguanta, aguanta. Llévatelo lejos, yo lo levanto. Ya está. ¡Echuda la polla! ¡Echuda la polla! ¡La polla perdida! ¡La polla perdida! ¡Eh, eh, eh! ¡No, se cubre, hijo de puta! ¡Hostia! ¡Pues no tengo balas! ¡No tengo balas, chavales! ¡No tengo balas! ¡Saltad eso, saltad eso! ¡Eh, qué falso! ¡Ven aquí, puta! ¡Poño! ¿No hay municiones en serio en ningún sitio? ¡Aquí! ¡Oh, oh! En contra, en contra. Vale, perforante también está bien. Vale. Disparo. ¡No! ¡Ah! No puedo revivir si no podéis. No, bueno, se ha revivido salvo. Me ha revivido salvo. Hermano. Hermano, pisa. Estás muy furioso. Cuidado. Barre el roll. Vale. Disparado, tonto. Cuidado, Arias. ¡Arias! ¡Nos quiero morir! Joder. Joder. Toma. ¡Cállate, puta! Toma. ¡Cállate, puta! ¡Pito corto! Dale otra, dale otra. Si me oyes, Damocles. Hemos eliminado a los infelices. Un trabajo excelente, hermano. ¿Han contactado contra NASA? ¡Qué cringe! ¡Se ha muerto! Ya lo veis. Acabamos de extinguir a una especie. ¡No! ¡The American Experience! ¡The American Experience! ¡América feliz! ¡Eso te pasa por ver al instituto, jipollas! El de la armadura negra está solito a la derecha. El de la armadura negra está solito a la derecha. Y Serpi y yo somos un lápiz bicolor. Es como el estuche. El lápiz negro y el lápiz bicolor. Es cuando la primaria. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No!